Bueno, aquí en casita, poniendo las cositas aquí de Navidad para la bebé, para que ya vaya entrando el ánimo navideño, y bueno, quiero aprovechar la oportunidad aquí de que conversemos un ratico, de que conversemos y me voy a tomar mi tiempo, porque yo creo que es necesario, desde el amor, desde el respeto, y nada. Vivimos en una sociedad, no solo en Venezuela, sino a nivel internacional, vivimos en un momento histórico del pragmatismo, donde lo que le es práctico a cada quien, o lo que le funciona a cada quien, las demás personas tenemos que tolerarlo, ¿no? Y es el deber ser, pues, o sea, vemos los derechos civiles de los homosexuales, de las mujeres, a mitad del siglo pasado, de los afroamericanos, de tantas cosas, pues, a nivel de tolerancia que hemos, nosotros como humanidad hemos tenido que ir superando después de tantas guerras y de tantas cosas terribles que ha pasado a la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, tenemos tolerancia para los LGTBX, a los binarios no binarios, tenemos tolerancia porque, bueno, de repente llega alguien a un restaurante y es vegano, entonces, bueno, él no come, está bien, pues, es vegano y lo respetamos porque es vegano, a lo mejor es vegano no por algo espiritual, sino por moda o por farándula, pero igual lo respetamos por eso, pues, o sea, vivimos en una sociedad donde en generalidades supuestamente nos toleramos, cosa que yo creo que es una gran mentira. Y es una gran mentira porque podemos ser todas esas cosas en esta sociedad, pero no podemos ser de izquierda, políticamente. No podemos ser chavistas, chicos. No es tolerado en las redes sociales que tú seas chavista. Está mal visto, hay que atacarte, caritas de vómito y emoji y se meten contigo con tu familia y te destrozan. Y esto viene, y lo estoy explicando, porque el día de ayer yo publiqué una foto entregándole el libro que yo le hice a mi papá en homenaje a mi papá, Daniel Alvaro Legado, entregándoselo en las manos al presidente Nicolás Maduro Moro. Cosa que para mí es un orgullo y es un honor, porque se lo estoy entregando al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, al presidente. No al presidente de Narnia, no al presidente de Twitter, un presidente que, o sea, este presidente vive en Miraflores, Nicolás Maduro vive en Miraflores, el presidente lo eligió el pueblo. Entonces, como a ti no te gusta eso, tú crees que yo se lo entregue aquí al presidente de Narnia, al presidente que está escondido detrás de Twitter, que no sabemos dónde está, para yo hacerte feliz a ti. Que el mismo año pasado, cuando mi papá falleció, que le hicieron sendos homenajes, el ministro de Cultura le hizo un homenaje en la gobernación del Estado Sur de Maracaibo. Entonces, no lo reconocemos, porque el año pasado, según él, él era el único que existía, no había gobernadores, no había alcaldes, no había presidente, él era el presidente, pero ahora sí hay gobernadores, sí hay alcaldes. Entonces, hay unas grandes contradicciones en este país, y unas grandes contradicciones de tolerancia que yo quiero llevar a la reflexión. Eso hablando políticamente. Yo no soy político, pana. Yo soy licenciado en Ciencia de la Comunicación, soy de izquierda desde adolescente, pues, desde la universidad. Estudié en una universidad más cifrinas de Caracas y habíamos dos chavistas, yo en Comunicación Social y otro pana que estaba en Derecho. Entonces, hablando de eso, voy al libro. Ese libro lo escribí yo con mi papá tomándome una botella de whisky. Él quería hacer una obra del teatro, donde él cantara siete temas gaiteros y terminaba con el pastorcillo, un libro que, bueno, que yo lo pagué yo. Nadie me lo pagó ni me pagaron por esto, pana. Yo, para homenajer a mi papá, pagué la diseñadora, pagué la impresión para hacerle su homenaje a mi papá. Y le voy a hacer los homenajes que, los miles de homenajes que se merece ese grandísimo ser humano, que era mi mejor amigo, era mi alma, más chico. Hoy día, mi mejor amigo es un pana de 66 años y diabético. No voy a decir quién es porque entonces también la agarran por aquí. Y tengo mis grandes amistades, mis compadres, pero a lo que voy, esto no es la vida real. Instagram no es la vida real. Twitter no es la vida real. No es mi vida real. Yo publico y apago el celular, apago Instagram y se me olvida por tres, cuatro días. O sea, mi vida real no es Instagram. Y como mi vida real no es Instagram, yo no tengo que estar dando explicaciones ni en mi vida real, ni tengo que estar diciendo si me va bien mi matrimonio o me va mal. No tengo que decir si mi hija, no sé, le cayó bien una comida o no le cayó bien. O sea, no es problema de nadie. Mi vida es mi vida. Esta, 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 esta. Vida real. Esto que está aquí es mentira. Si usted se quiere creer esta gran mentira que publican muchas personas, chévere, no tengo ningún problema. Yo tengo grandes amigos influencers. Yo creo que por eso yo no puedo ser influencer. Yo soy actor, yo soy licenciado en ciencias de la comunicación, yo soy artista. Yo tengo grandes panas de influencers y yo los veo, o estamos así compartiendo, ellos sufren, están con el teléfono, no pueden vivir sin el teléfono, están con el teléfono todo el día. Porque obviamente viven de eso y tienen que generar contenido constantemente, tienen que generar polémica y eso debe ser demasiado cansón para ellos. Ese no es mi estilo de vida. Yo vivo para Cristo y vivir para Cristo es ser libre, pana. Yo no puedo ser libre de una aplicación de un teléfono, por favor. O sea, no va a tener una atadura, ni va a andar, o sea, yo en ese sentido soy libre. Hay otras personas que tienen la necesidad de publicar toda su vida aquí en Instagram. Yo no tengo esa necesidad porque, vuelvo y les repito, tengo una vida real y soy muy feliz. O sea, mi trabajo, el cine, me gusta ver los Juegos de Barcelona, los Juegos de Béisbol, o sea, vivo una vida normal como muchos de ustedes aquí. Los que me quieran seguir siguiendo, los que me siguen, que me quieren, que me aman, que me bendicen, también los amo, gracias por seguirme, por sus buenos deseos. Y los que no me quieran seguir siguiendo, no me sigan, no pasa nada. No pasa nada, de verdad. Yo no vivo de los seguidores, yo no vivo de Instagram. O sea, esto a mí, de verdad se lo digo de corazón de pana, esto a mí no me quita el sueño. Instagram a mí no me quita el sueño. Para que lo interioricen. Cuando yo nací, yo nací y salí en la portada de la revista Ronda. Nació el hijo de Carmen Julián Álvarez y Daniel Alvarado. O sea, yo estoy en los focos televisivos, o vamos a decir, famosos así, desde que nací. Entonces yo no me gozo en tener, porque tengo 10 mil seguidores. Eso a mí no es mi prioridad en mi vida. No me da una alegría. Sin embargo, agradezco a la gente que me bendice, a los que yo les muestro mi pedacito de vida. Desen cuenta que yo no insulto a nadie, porque creo que la palabra tiene poder. La palabra hay que bendecir a las personas, no mal decir, sino bendecir a las personas. Y yo los bendigo a todos ustedes. Y nada, orgulloso de haberle entregado ayer el libro al presidente de la República. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, electa por su pueblo, vive en Miraflores, Nicolás Maduro Moro. Si no te gusta, mi pana, ¿qué te puedo decir? Me vas a insultar por eso. Ah, pero si tolera a todas las demás ramas de la sociedad. ¿Por qué la intolerancia política? Yo no puedo ser actor y ser de izquierda. Leonardo DiCaprio no publica nada de su carrera. Anda ahí publicando puras cosas ecologistas. Qué veré. Eso es lo que él cree, pues. ¿Cuál es el problema? Marlon Brando, yo me acuerdo que no recibió un Oscar, sino mandó a una indioamericana en forma de protesta. Porque en los Estados Unidos arrasaron con los indios. Igual que aquí en Venezuela. Las clases coloniadoras. Voy más allá a Bolívar. ¿Ustedes saben cómo le decían a Bolívar? A Bolívar le decían el diablo Bolívar. Y libertó cinco naciones. Entonces, si ustedes quieren insultar, o sea, en realidad no me afecta, primero, porque no prendo el teléfono y no estoy pendiente de estar de verdad. Y segundo, si quieren bendecirme, si quieren seguirme siguiendo, aquí estoy. Los amo, los bendigo, los quiero. Soy el mismo de siempre. Aquí estoy.